Hola, en este video vamos a trabajar con la base de datos SQLite3 y Matplotlib Vamos a graficar datos que están almacenados en una tabla en SQLite3 Lo vamos a graficar en nuestra GUI utilizando Matplotlib Tenemos dos botones, vamos a obtener los datos y luego lo vamos a graficar Como vemos aquí hemos graficado, tenemos el voltaje En estos casos son valores aleatorios que lo he almacenado Que son de 0 a 5 voltios, en este caso es como valores aleatorios Y acá tengo una muestra de 100 datos, que en este caso serían los datos que están almacenados en la base de datos SQLite3 Bien, vamos a ver como crear la tabla en SQLite3 y luego el código Bien, al trabajar con SQLite3 tenemos dos opciones Una es crear la tabla desde el código Otra sería descargar un programa, en este caso podemos descargar este programa DB Browser for SQLite que nos permite crear tablas de manera muy rápida Bien, entonces para descargarlo vamos acá en Download Y pues acá tenemos que descargar la opción que deseamos De acuerdo al Windows que tengamos Bien, está disponible para Windows, Mac y también para Linux Bien, en este caso yo ya lo tengo instalado Vamos a ver como crear la tabla Bien, entonces ya abrimos el programa Ahora vamos a crear una nueva base de datos Bien, seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar Damos el nombre, en este caso va a ser base-datos Y le damos en guardar Bien, acá nos abre una ventana de frente para crear la tabla En este caso vamos a crear la tabla que sería Tabla y un bajo datos Lo vamos a dar ese nombre Vamos a crear las columnas Vamos a crear simplemente dos Que una va a ser el ID Y la otra va a ser el voltaje En este caso como estamos simulando Va a ser voltaje Bien, la primera es el ID Este de acá va a ser auto-incrementable Para ello seleccionamos acá Y por defecto también se crea aquí lo que es la clave primaria Entonces, y este sí es de tipo integral Ya que va a ser auto-incrementable Entonces, y acá para el voltaje En este caso vamos a ser de tipo real O numérico también En este caso vamos a poner real Ya que estamos considerando valores enteros nada más Bien, y ahora sería simplemente eso En este caso como estamos creando dos columnas Si deseemos agregar más Pues daríamos a añadir las columnas que deseemos Y seleccionamos el tipo de datos que deseemos Bien, entonces damos a aceptar Y ya tendríamos la tabla creada Vamos a ver acá En la tabla que hemos creado Ahí tenemos las dos columnas El ID y el voltaje Bien, ahora vamos a agregar los datos Bien, acá tenemos la carpeta que acabamos de crear La base de datos y el archivo Python Entonces vamos a ver el código En este caso hemos importado las librías que vamos a utilizar Que es tkinter y numpy también para la gráfica Con matplotlib Y sqlite3 Y random para generar números aleatorios La cual lo vamos a graficar Bien, vamos a ver el método que hemos creado Para agregar los datos en la base de datos Entonces aquí tenemos el método agregar datos Este simplemente lo he creado para el inicio Que lo vamos a agregar Vamos a ejecutar acá Bien, esta es una clase gráfica Lo que esto es para crear la GUI Bien, acá tenemos el método que vamos a ejecutar Que es el agregar datos Bien, acá hemos creado lo que es para la conexión sqlite Creamos un objeto conexión Y también un objeto cursor Para poder acceder a los datos Y agregar datos y obtener esos datos Entonces acá vamos a conectar con el nombre Aquí vamos a ir como argumento en string El nombre de la base de datos Que es base y un bajo datos Y la extensión db Bien, entonces acá el método para agregar los datos Es el siguiente, ¿no? Creamos primero una lista de datos Una lista vacía Y creamos un for Donde vamos a agregar en este caso 50 datos Pero lo vamos a poner 100, ¿no? Serían 100 datos Bien 100 datos Y aquí en dato vamos a A crear una tupla Por eso le hemos dado acá una coma Y aquí con random Vamos en randing Obtenemos valores enteros Aleatorios de 0 Entre 0 y 5 100 veces se va a ejecutar eso Entonces vamos a obtener valores aleatorios Y acá lo vamos a ir agregando a este dato Con append a la lista vacía que está acá Lo vamos a ir agregando a estos datos que obtenemos acá Bien Y luego vamos a imprimir aquí los datos Para ver que Los que estamos enviando a la base de datos Bien, acá quedamos con el objeto cursor Que hemos creado al inicio Con este método Vamos a insertar los datos a la tabla, ¿no? La tabla El nombre que le hemos dado Es tabla-datos Y en este caso Simplemente vamos a Enviar los datos a la columna voltaje Ya que el ID va a ser autoincrementable No necesitamos enviar los datos Entonces simplemente consideramos la columna voltaje Y acá enviamos los datos, ¿no? Los valores que vamos a enviar Bien, luego acá utilizamos commit Y cerramos la conexión Bien, esto sería lo que es para enviar los datos Entonces voy a ejecutarlo para ver cómo Al ejecutar el código Se estaría ejecutando este método Y por lo tanto ya se estaría Cargando los datos, ¿no? A la tabla Lo que es a la base de datos Bien, como vemos aquí Estos datos son los que he enviado Los que estoy imprimiendo acá Es una lista de 100 datos Que son aleatorios De entre 0 y 5 Bien, si vamos a la base de datos Vamos a actualizar Y como vemos acá está Tenemos el ID Son valores incrementables De 0 hasta 100, ¿no? Y los de voltaje de 0 a 5 Son valores aleatorios Ya vemos que ya se cargó la base de datos Ahora vamos a ver el código Para obtener esos datos y graficarlo, ¿no? Bien, ahora vamos a explicar todo el código en sí Pues acá tenemos la clase gráfica Y acá creamos el método init El constructor Y acá vamos a agregar como argumento Lo que es el master Para crear la GUI Entonces aquí vamos a crear Como les decía Dos objetos Conexión y cursor Que son para conectarse con la base de datos SQLive Bien, y acá estamos ejecutando Los dos métodos que hemos creado acá En este caso el de acá Ya no lo vamos a ejecutar Porque ya agregamos los datos Ya no queremos agregar más datos Y entonces el de acá Si lo vamos a ejecutar Ya que este es el de Para crear los widgets En este caso aquí estamos creando Lo que es la gráfica Primero aquí obtenemos Los dos objetos Que luego podemos configurar Y añadir diferentes configuraciones Como tenemos acá, ¿no? Bien, acá son los argumentos Que son para la personalización El DPI que es como el zoom Y aquí podemos establecer La proporción entre El largo y el alto Y aquí también la color Para la gráfica En este caso estamos considerando negro Y acá aplicamos los ejes Color rojo Y un espesor de dos píxeles Bien, aquí colocamos los nombres Para los ejes Muestra y voltaje En X y en Y respectivamente Y los tick parts Son los Unos flechitas Que se muestran como indicadores ¿No? En los ejes de la gráfica Bien, luego creamos dos frames Que es un frame Es para la gráfica Y el otro frame Es donde vamos a crear los botones Bien, aquí creamos El objeto canvas De figura canvas De que agg Donde aquí vamos a poder agregar Lo que es la figura Donde aquí estamos insertando La gráfica de macro dip ¿No? Y en master va el frame Donde vamos a posicionar Esa gráfica Bien, y aquí Posicionamos ese objeto Con un pack Y damos en Spam true ¿No? Para que se Adecúe al frame Bien, luego creamos Los dos botones Que están en el frame 2 Bien, y este recibe como La función que se va a ejecutar De obtener los datos Que va a ser Este método de acá Y graficar datos Que va a ser el otro método Bien, y también lo estamos Posicionando con pack Bien Acá ya hemos creado El objeto cursor al inicio Entonces vamos a utilizar acá Para poder Seleccionar los datos De esta tabla Y con fetchal Obtenemos todos los datos Que tenemos en esta tabla ¿No? Y lo almacenamos En esta variable SelfDatos Y cerramos la conexión Bien, ahora vamos a ver Lo que es el método De graficar datos Creamos dos listas vacías X y N En X vamos a obtener Los valores aleatorios Del voltaje Y en N va a ser El valor de 0 a 100 Como vemos aquí Están los valores Que obtenemos en la variable SelfDatos Que es una lista De tuplas ¿No? Aquí como vemos El primer dato Es el índice Y el otro Es el valor Del voltaje aleatorio Entonces aquí Con un ciclo for Vamos a ejecutar Todas esas veces ¿No? Entonces aquí En la variable A Vamos a obtener La posición 0 Que sería el índice Y en la letra B Vamos a obtener Lo que es la posición 2 Que sería el valor del voltaje Y esos datos Los vamos a agregar Aquí en estas listas vacías Con Appen Y entonces ya tendríamos Los datos separados Para poder graficarlo Y aquí luego Con plot Vamos a agregar Primero Lo que es El N Que serían los Números Del 0 al 100 Y en el Y Que serían los valores Del voltaje ¿No? Que son estos de acá Que son los valores Aleatorios Y aquí damos Una color de la gráfica Que es un blue Y un estilo sólido Y con canvas Que es el objeto De la figura Damos en draw Para realizar la gráfica Y aquí podemos también Dar con grid Para que nos salga De forma cuadricular Y aquí con alfa Establecemos la opacidad De esas líneas Que se van a mostrar Bien Eso sería el método Para graficar Y como vemos El de acá Este método Ya lo he explicado Es que es simplemente Para agregar los datos A la base de datos Bien Y luego es Este código Que es del if name Que es La condición final ¿No? Que aquí estamos creando Una ventana Del tk Donde este objeto Va a la A la clase gráfica Donde este objeto Ventana Va a ir como Argumento A la clase Gráfica Que hemos creado Al inicio Aquí estamos dando La configuración Para lo que es la geoi ¿No? La geometría Resisable Para no poder Cambiar las dimensiones Una configuración Color negro El fondo Y finalizamos Con App.mail Bien Entonces Eso sería Bien Como vemos Acá tenemos la geoi Tenemos los textos Que hemos creado Estos son por defecto Pero Ahora vamos a obtener Los datos Ya Obtenemos los datos De la base de datos Sql3 De la tabla En sí Y ahora lo vamos a graficar Como vemos Ahí tenemos los datos Que son De 0 Hasta 100 Y acá El voltaje Que es de 0 A 5 Que son los valores Aleatorios Bien Eso sería todo Gracias Hasta la próxima Y ahora lo vamos a ver